¿Cómo ser asertivo? Hola, soy Adel García Cox, soy coach de Relaciones y de Vida y hoy te quiero hablar de cómo ser más asertivo. Ya grabé un vídeo que lo puedes buscar en el canal de YouTube sobre la asertividad, sobre qué es la asertividad. Este vídeo va un poco más en concreto sobre cómo ser más asertivo. Lo primero que tienes que empezar a pensar, tanto si tienes un estilo de comunicación pasivo, significa que no dices lo que quieres ni te expresas correctamente, o un tipo de comunicación agresivo, que significa que dices demasiado lo que quieres y no tienes en cuenta a los demás. Para ambos casos lo que tienes que hacer para llegar a la asertividad es empezar a darte cuenta de que tus pensamientos, tus emociones, tus deseos son exactamente iguales a los de todo el mundo. No son ni más ni menos importantes. Todos los pensamientos, todos los deseos, todas las ideas de todos los seres humanos con los que convivimos en el día a día son igual de importantes. Y esto lo tienes que entender para que puedas empezar a ser un poco más asertivo, para que empatices más con los demás y puedas expresarte mejor. Luego es muy importante que identifiques tus necesidades, qué es lo que quieres y que lo sepas comunicar. No esperes que la otra gente adivine lo que necesitas, porque la gente no puede hacer lecturas mentales. Tú tienes que saber expresar qué es lo que quieres, cómo lo quieres, en qué momento lo quieres, y lo tienes que expresar de la mejor manera. Pero lo primero es que identifiques qué es lo que necesitas. Luego, es muy importante que te des cuenta que tienes derecho a expresar tanto sentimientos como pensamientos negativos. No pasa nada. Todos alguna vez nos hemos sentido mal, nos hemos sentido tristes, alguna vez hemos tenido algún tipo de pensamiento negativo y no pasa nada por expresarlo. Lo que pasa es que lo tienes que expresar de la mejor manera posible, teniendo siempre en cuenta cuáles son los sentimientos de la otra persona que tienes delante. Si a lo mejor pasa algo que te hace sentir mal o algo que no te gusta, tienes todo el derecho a expresarlo. Es más, debes expresarlo porque eso mejora las relaciones entre las personas. Nunca te ha pasado a veces que te sientes mal por algún motivo, no lo dices, y luego te quedas dándole vueltas a eso durante muchísimo tiempo, pensando, debería haber hecho esto, debería haber dicho lo otro. Te ha pasado, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado. Entonces, para que esto no pase, lo que tienes que hacer es darte cuenta de que eres totalmente libre de expresar lo que te pasa. Lo que pasa es que tienes que aprender a hacerlo. Luego, es muy importante que aprendas a decir que no, decir que no. Cuando alguien te pide algo y ves que no te viene bien, que no, que no lo puedes hacer. En el otro vídeo ponía el ejemplo de si alguien te pide que le lleves al aeropuerto y no te viene bien, tienes todo el derecho a decir que no. Para eso es muy importante que conectes con tus necesidades. Y luego, una vez que hayas dicho que no, lo que puedes hacer es proponer algún acuerdo en el que las dos personas ganéis. Un win to win, que ambos ganéis. Que a lo mejor te han pedido que lleves a alguien al aeropuerto y le digas, no, pues a esta hora no puedo, pero igual puedo un poco antes o un poco después. Y si a la otra persona le viene bien, pues está genial y llegáis a un acuerdo. Pero es importante llegar a acuerdos. Y luego es fundamental que sepas marcar límites, que todo esto va muy unido también con el no. Que sepas decir, mira, hasta aquí este es mi terreno y no quiero que te metas mucho más de ahí, no quiero que pases, no quiero que me invades. Eso es súper importante. Y luego ya para terminar, lo más fundamental es que sepas que todo esto lleva tiempo, lleva mucho tiempo y lleva a aprender nuevas herramientas, nuevos recursos. A lo mejor las primeras veces que dices que no o las primeras veces que expresas que algo no te ha gustado, que no estás de acuerdo con algo, pues te cuesta un poco más porque no estás habituado a hacerlo, no tienes esas habilidades, entonces es algo que tienes que desarrollar. Así que a lo mejor las primeras veces pues te sale un poco mal o no te sale como querías y no pasa nada, tienes que seguir intentándolo. Por eso no te eches para atrás, sigue haciéndolo porque es una manera de irte reafirmando a ti mismo y de encontrarte cada vez más a gusto contigo mismo. Entonces, ten mucha paciencia, prácticalo en el día a día, no lo olvides, ponte como objetivo eso, ser más asertivo, respetar lo que tú piensas, respetar tus necesidades y saberlas comunicar para que los demás puedan acompañarte, para que te conozcan, para que todas tus relaciones mejoren. Así que mucha paciencia y ponte a ello. Si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, escríbeme que estaré encantada de hablar contigo y de resolverla. Si te ha gustado este vídeo, si te ha ayudado de alguna manera, dale a me gusta y también te puedes suscribir a este canal para recibir todos los vídeos de psicología, de desarrollo personal, de autoayuda que grabo cada semana. Si te suscribes vas a recibir una notificación y te vas a poder enterar de todo lo que hago. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que te ayude y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!